¿Qué tal amigos de Cable Onda Sport? Hoy estamos en el gimnasio de Power Club para una cápsula más de lo que es aprender a jugar baloncesto. Hoy me encuentro con Hacet Jiménez, jugador del Atlético Nacional, jugador profesional y además instructor de baloncesto. Hacet, bienvenido. Explícame qué es una buena pantalla, qué es una pantalla y qué significa el switch. ¿Qué tal Aníbal? Ante todo puedes agradecerte por la oportunidad también. Una pantalla en el baloncesto actual es súper importante. La pantalla abre espacios, la pantalla le permite a los jugadores sin balón e incluso con balón poder moverse, poder ver a través de la cancha cuáles son los movimientos, cuáles son los espacios para poder tomar un buen tiro. Las pantallas son muy importantes, pero a la vez son pequeños detalles que hay que saber cómo hacerlas. No se pueden hacer a la ligera, no es solamente plantarse en un lugar, no es solamente pararse ahí para que el jugador pase. Hay diferentes formas de hacerlas también. Hay que saber cómo girar, hacia dónde moverse. Si hago la pantalla, ¿me puedo mover? La pantalla no se puede mover en absoluto. Ahí, como lo llamamos en buen panameño, tiene sus mañas. Porque puedes hacer una pantalla protegiéndote, pero a la vez puedes hacer un pequeño movimiento. Pero apenas abres el pie, los árbitros están muy atentos y puede ser una falta ofensiva que puede costar dos puntos o hasta más en un partido de baloncesto. Ok, amigos, ya vimos cómo se hace una pantalla. Y bueno, solamente me queda decir, sigan con la programación de Cable Onda Sports. ¡Gracias! ¡Gracias!